¡Ven! ¡Ven! ¡Ya rompiste! ¿Por qué? ¡No me llamo Ulises! ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no estuviera bien, ya lo hubiera notado, de repente me quedo serio, ¿estás bien? Sí, tengo sueño, me levanté muy temprano, pero mira, aquí el chilango se está mal pasando Sí, me trajeron toda una barrita ahí de... Ya me voy a cambiar porque soy la que más, soy la que más tardo Bajitas, chetos, chicles, gomitas, gomitas Y bueno, ahorita vamos a ver si hay un bote por ahí de basura Ya que me cambie, ¿ok? Ya vengo Bájale señorita Bueno amigos, venimos por acá a comer, nos recomendaron aquí un lugar que se llama Madre Oaxaca Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, terminado 38 semanas de embarazo 38 y contando I can do this Contando y trabajando No, pero ya es el último Este mojale Ya, de esta De esta De esta temporada Sí Miren aquí Es una temporada chilanga Que dice que venden mezcal, ¿no? Miren Mezcalería Miren amigos, este Bueno, ya llegamos por aquí, miren Les queríamos enseñar el menú Miren aquí dice, a conmigo, a comer Esos son los platillos, ¿eh? Por acá dice, amigos y familia Te lo comes y te chingas ¿Eh? Tienen moldes coloradito, coladito con ribay, estopado, negro, rojo, verde ¿Qué dice? Pecado de mole ¿Has probado el pecado de mole, mano? ¿Pecado de mole? Pecado Qué interesante, ¿eh? Hay muchas cosas que, aunque Somos bien, bien Sí, porque aquí venden mezcal Parece que tú quieras tener una juguita Para que nos haga el chamato Un vinito Con las velitas, acá hay una romántica Unas velitas Por acá en el romanticismo De todo lo que da Amigos Parece que no, pero bueno De fregatis No, 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 no No, no, no De fregatis ¡Muy bien! Yo voy a su papito cuando quieras venir Pero no ahorita Ahorita, ahorita no ¿Por? No, ahorita, ahorita Que te deje comer Sí Déjame llegar a la casa Agarrar la maleta Yo creo que ya van a hacer Yo creo que ya está Vamos a pedir un apetizer, mami ¿Qué es el apetizer? Un de chorizo Queso Queremos una ¿Qué es lo más rico? De apetizer Un queso fundido Con chorizo Con chorizo ¿Qué? ¿Tocillitas de harina o de maíz? De maíz, por favor Amigísimos, miren Por aquí llegaron las mentadas Memelas, ¿no? ¿Qué es lo que son? Menta tu teléfono Son memelas Memelovsky Molotes Oh, molotes Molotes Amigísimos, miren Acaba de llegar el cabrón Este plato se llama El cabrón A ver, ¿qué trae? A ver Literalmente Está cabrón Una enchilada Este creo que es un chile relleno Oh, sí Trae cecina Trae cara al pastor Este se llama tazajo Le llaman Tazajo Tienes aguacito al pastor Chorizo Chorizo Una ensalada de coditos Arroz 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 blanco ¿Tiene una pasta de frijoles? No, yo pedí la pasta y el arroz Son dos opciones Oh, ok Arrocito Pero como dice que te gusta el arroz Que te gusta el arroz Está súper rico Y lo que te faltó decir ¿Qué es esto? Oh, y los chapulines Chapulines ¿Y saben? Nos pedimos un plato Milagro Para los dos Para los dos Porque está enorme Y yo sé que es el punto No, y aparte Es que aparte Comimos unas Memelovsky Una Como empanadas Molotes Molotes No, y es que yo no puedo comer ¿Qué me mandé a pedir? Un frijolito No puedo comer Yo sé que yo no puedo comer Sin el arroz Pero yo no puedo comer Sin frijol Y ya Es que ya junto El arroz y los frijoles Es una bomba ¿Ya no les dijiste ayer Que te comiste la carne esa? Si les dijiste ¿No? No, amigos Miran que rica está esa carne de la noche ¿Cómo andamos a traer? Muy rico Sí Con hambre se me como una cebolla Con mucha Mami Si te pones a pensar Es como lo que es un plato paisa O hasta un poquito menos No, no Estré un Un pedazo Yo creo que tu pelo Me cayó Amigos Yo no hablo mal Una columna que yo La ama Amo Pero ese día Ya era muy tarde Y comimos muy rápido Porque creamos mucha Mucha hambre Me vestí en un viaje de dos horas Y me quedaron Me llamaron Al lado de los dos Pensé de dormir Y me levanté Más mil digestiones Pero Está Riquísima Riquísima Mami No voy a poner el chicharro Me preguntaron mucho ¿Cómo se llama ese lugar? El lugar se llama Riquísima Y está en Los Ángeles Está en Los Ángeles Y es auténtica Es comida auténtica Los Los que trabajan ahí Son Colombianos Y les digo eso Porque No, yo me comí El Ave María Mami ¿Ave María se llamaba? Y el mío Estaba más grande todavía No, pero me refiero A la cantidad Es que el otro Se trae como Más proteína Y la trae Un pedazo De De Carne Un bisteczote Y el otro Trae el chicharrón Y el huevo Sí, güey, proteína Es que Es muy Es que No se va a usar Yo no puedo decir Es que Yo no compito Pero Es como Que No 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 Hoy no te regalas hambre ¿Verdad? Te refieres Te vas a pedir Un postrecito Y ya le vas a estar Diciendo adiós Ya a los postres Mami Ya Estamos hablando Aquí Amigos Bueno Evelyn Ya Ya está Haciendo Su menú Ya se está Haciendo Su menú Evelyn De De posparto Va a comer Ensaladas Carlos De pollo ¿Verdad? Ya estuvo hablando Con su prima A ver si Le puede ayudar En estos En los días Que En los que Se alivian A ella ¿Verdad? Pues yo también Ahí voy a tratar De ¿Quieres ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? Comer sano Yo también quiero Soy entre los tres Es que miren amigos Yo he estado varias veces Que me pongo a dieta Que me pongo a ejercicio Pero yo solo no puedo No se puede solo Es muy difícil La otra vez Que yo lo hice solo Fue porque Evelyn Estaba acostada Ahí Todo el día Llorando En la cama Y todo Entonces Pues literalmente Haciendo cuenta Que estaba yo solo Pero ahorita Convivimos todo el día Entonces ella Como ahorita Ya se mandó a pedir al postre Y si no le como al postre Esta se noca ¿Verdad? Si Aquí es el chico Todos o nada Todos 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 Ahí hicimos Por acá Llegó el postrecito Del día Pastelito De tres Lechugas Está recién hecho Dice En el momento Este le quería bien A la doña De la era Quien Diremos una señora Amigos Emocionado Limpiar la casa De vez en cuando Iría Y ellos Encontraron Un dinerito Por ahí Sí Y saben Miren lo que van a comprar Para la leche Dios Sí Y dice Se tocó a bolices En la tienda ¿Qué está comprando? Oh ¿Cómo está? Se vino por la leche Y bueno Señora Para toda Para la leche Leche aquí Leche allá ¿Cómo le querías De las tres lechugas? No Hombre Amante de la leche Amante de la leche Y que nos agarra la lluvia My beautiful friends Pero este es un aguacero Lo que esperábamos Que El tiempo que esperábamos A ahorrarlo Que nos quedamos aquí Y este camarada Dijo Si se van ahorita Se van a ahorrar La lluvia Esperemos que no Bueno Que cuando veamos avanzando De ciudad Tiene que ir quitando No Pero ese de aquí De aquí Todo lo que es Los Ángeles Todo Haces que se cuenta Que estamos Hasta la cola De Los Ángeles Pues bueno Ya con llegar Con bien Primero Dios Es una buena hora Si va a llover Entonces el proyecto Este que fuimos a hacer Fue Con Clorox Lo estábamos haciendo En los estudios De PopSugar Y Trabajando de la mano También de Univision Network Entonces estuvo Estuvo muy padre Pero pues fue todo el día Nos fuimos de aquí A las 6 de la mañana Llegamos Anoche Hasta las Casi 10 ¿No Tita? Si Casi 10 de la noche Y la verdad Llegamos directo A dormir Bueno Hacemos un lato aquí Con Tita Aquí Viendo un poquito La tele Pero ya después A dormir Llegas Si Si Estábamos cansados Porque Tita También estaba cansada Se quedó aquí sola Con los niños Todo el día Desde temprano Y luego ustedes Fueron a grabar Y luego Se cansa aún Amigos Si Y Tita está por acá Haciendo el Un pollito Porque vamos a hacer Un mole No, no crean que vamos a hacerlo acá No Desde abajo No pues No Con todos los Con todos los ingredientes Miren Ya preparado Si Pero ella me está enseñando a mí Porque Te estoy enseñando Cómo hacerlo preparado ¿Ok? Ajá No crean Ya Mi sogrita querida Ya Nos enseñará a hacerlo Desde abajo Desde abajo Para que me quiera Porque Para que te quiera quietita No sé a alguien Para enamorarlo por la boca Ya anda Tita Anda con sus locuras Tita Ay Dios mío Ya me tope acá Las empanadas de coco Mami 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 Sue 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 Mami Sue Sue ¿Qué pasó? Sue Sue Hice un juego! ¿En serio? Sí, con mi almuerzo ¿Con qué? Números Hice un juego con números Tengo un libro justo ahí Tengo que guardarlo para ella Dice que hicieron un juego con números Y Oli viene bien contenta Mami, ¿puedo beber de leche de chocolate? No, no, un ratito Ahora te vamos a comer comida, ¿ok? Oli, ¿me vas a escribir tu nombre? Pero necesito algo de su papel No Aquí tenemos una pluma, mira ¿Le dure la cerveza? Ven, Oli, ven Porque allá en el En el preschool escribía Oli Sí, aquí escribe Oli, ahí en la mesa, mira Allá en la mesa, allá Ya, acá tenemos el paper, Oli Trae una hoja A ver, ten acá, mami Tente Oh no Uh oh I need three Because if I mess up then I need to have three Ok Enséñanos pues como escribes tu nombre She did this So I'm going to do it too No, she did a lot Because I did a lot Si, porque ella hizo una línea también Ella va a hacer una línea I think we're over here Ok, I just want to leave the game Do you think they focus more over there? Yeah She really does because she was paying attention Está mejor allá, ¿verdad? Yeah I want to play And we sent Fernando to his room So Ok, Oli Muy bien Now I'm going to first do the top Well, you do it, come on Tu nombre Come on She's closing her eyes Yes You can do it and you show me when you're done Come on, darling O L Mi amor Lee Ay mi vida Good job, you're almost there V Ah Good job, Olivia But this is an L, ok? Not an I No es una I, es una L It's just a stick It doesn't eat a dot Do it again, one more time, Olivia Do it one more time Ok Es que hizo esta L como si fuera una I Do it again Se equivocó porque dice Olivia O sea, ella así en el palito Por acá tenemos a la chef tita Si, y ya me adelanté, lo siento Ya eché los chiles Bueno, primero le puse un poquito de cebolla Y ahora le pusimos unos chiles, pero Estamos en la colita de los chiles Si? Ok Uy, esto va a estar chiloso No Está bien Medio pico así, no se lo pica nada No? No 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 Ok, eso, el primer paso fue poner unos chiles Porque ese no pica Entonces ¿Qué? El segundo paso es Vertir Vertir Echar Echar como nosotros decimos allá el mole ¿Verdad? Ahora voy a poner una cucharita Se queda un poquito Espera Normal que Bueno, yo no sabe como abrirlo y Hicimos nuestra Nuestra idea Mira, ya está dura Madre Pero es que ¿Por qué no se abre bien eso? No se Corrijanos ahí Escriban a ver si Según decía abre fácil y tenía unas líneas ahí pero No supimos para qué No, nosotros le metimos cuchillo Y le hicimos esta cosa Y bueno, lo importante es que se abrió Ajá Eso es Eso no es parte de la clase, ok? No Ustedes abranlo ahí como Digan las instrucciones Nosotros Que nosotros no sabíamos nada A ver Hola Hola Nathan Nathan Margie wants to know if you did your homework already Do you have any questions? Bring it real quick Come on Nathan Dale Nathan Please Thank you Ok, perfecto Tenemos el molito por acá Vamos a agregarle un poquito ¿Cuánto? A ver, vele poniendo y yo te digo ¿Así? Ajá Es nomás para darle un poquito de espesor Más Un poquito más Nada más Ahí Y lo vamos a ir Moliendo conforme veamos como se va espesando ¿Verdad? Miren esta blusa es la que se fue agarrar arroz el otro día Y este ¿Cómo se siente cómoda? Sí Me siento bien cómoda Ajá Puedo Hacer de todo Entonces este Le pongo caldo Caldo Ya el pollo debe estar listo, my beautiful friend Porque vamos a utilizar el caldito del pollo A ver Y le pongo caldo Buen Padre santísimo Ahí está bien, ajá Vamos a moler lo que hace primero Y ya vemos a ver A ver, abre lo que sé que tan espeso está Wow, sí Miren, así quedó nuestra salsa Salió bastante De ese botecito Y vamos a ponerle por acá un poquito de aceite ¿Qué te da miedo? ¿Qué me va a pasar? No hombre, es que me han pasado tantas cosas Te digo Sí, sí, sí Haciéndome comer que ya Me da miedo Dale, dale Yo creo que este ya ¿Ya, verdad? ¿Le pongo las piezas? No O dejo que se caliente Here Here they're doing Vietela La salsa Métele ahí la salsa Échale Miren, miren nomás We have to do this one as two thirds So we have to color two of them Maybe cause Bastante se dice Sí, sí, son muchas You have to color three of them One, two, three Which is three and Three, four Tres, tres, cuatro And this way This way One, two, one, two Half Half, come on Nathan And in this way Perfecto Y la vamos a servir Sobre el pollo No lo vamos a Yo creo que así está bien Quiero checar el arroz Al final le pusimos A nuestro mole, porque la verdad amigos Este mole está como muy picoso, muy raro Le pusimos Una barrita y media De chocolate abuelita No, abuelita Y ya lo tenemos acá Así quedó, miren Mmm Que seco Tenemos por acá el pollo Y tenemos por acá el arroz Que ya está Así que ya podemos comer Amiguisimos Por aquí quedó El mole No I want to sit with the girl The girl is tutia Se llama Tita No soy tutia ¿Quieres queso? No, mamá ¿Qué quieres? Si quieres sentar No, pues ellos no toman soda ¿Verdad Jair? ¿Esto no toman soda? Una, dos, tres, cuatro Una se las compartimos a ellos Entre los cuatro Oh, también De atreviento ¿Quién es? 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 Ya comimos amigos Comimos muy sabroso Ese molito estaba Para chuparse los dedos Ahorita ahí están Están esas personas Esas personas Que quedaron Polices con los chiquillos Miren Quiero enseñarles Que me llegó Un paquete Dice que viene De Judy Lee Se llama Bear Essentials ¿Quién? ¿Quién? ¡Tita! ¡Ven! Esta me va a gustar así Es toda la línea De labiales nuevos ¡Voy! Mira Me llegó un paquetito Bueno Pues tú ya viste Que me llegó ¿No? Ya Pero mira lo que me llegó A ver Si no Ponlo más arriba ¡No manches! ¡Mira! ¡Qué guay sí! ¡Oh my goodness! Como dice Nathan ¡Oh my goodness! ¿Son labiales? Um ¿Sí? ¡Oh! Que te hinchan los labios Lip cream ¡Ay! ¿Qué te deseo? ¿Qué te deseo? ¡Ay! No, esta canción ¡Sí! Ya nos pusimos labios Ya Se siente bien bonito Bueno Yo no lo sé ¿Qué labios tan grande? ¡Me entiendo! A ver No, ching ¿En serio? ¡Mira! ¿Sí es cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Toda una Kylie Jenner Sí Una Klau Kardashian Así parece ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mien sexy! ¡Oh Dios mío! Miren Vamos a enseñar El que yo traigo Este ¿Este? Este ¿Este es Julie? ¿Este? Sí Sí Ay mira, se ve bonito Sí se ve bonito Nada más que me veo muy Bembona Es que es como se hincha En los labios En los labios Y huele rico Y se siente rico Bueno A mí me gusta Porque se siente fresco Tiene un efecto así hinchador Yo traigo este Ahora sí ya podemos cantar Que te deseo Que yo te quiero Oye, no explicamos por qué, ¿verdad? No Ah, mira Es que estamos viendo una serie Que se llama Sin seno Si hay para ir No, ma Está pasando una situación Media rara Y Bueno En esta novela Tonta Que Que estamos bien No, pero es que La cosa aquí es que Supuestamente el albeiro Este Tiene una relación con ¿Cómo se llama? Catalina Ajá Pero pues al mismo tiempo Le echa a los perros Los canes a la mamá Su mamá Y está Y está como loco Porque le llora A la Catalina Y a la mamá Y a la celda Y luego Bueno Es un lío ahí amoroso La cosa es que cada vez Que Que hay una escena Donde ellas salen juntos Sale esa canción Donde sale la suegra Y el yerno No creen que la Catalina No Y es Que te deseo Que yo te quiero Y yo digo Ya escuché la canción ¡Ya! Ya se animaron Ya se No, sí Siempre dice Y es cierto Pues siempre aparece Esa canción Siempre Sí Puras tonteras A mi Yo te le digo A Otita Cuando me hagas acá Ya a medianoche Cantando ¿Qué te deseo? Ya se Me voy a tapar los oídos Yo no No, no, no Me van a perder Vale que sí No, pero Volviendo al tema Están Bonitos ¿Verdad? Esto huele bien rico Me gusta Y huele bonito Y se siente bien bonito Pero qué grande Boca Si, se siente bonito Pero si se siente bonito Después tengo la bambona Está hinchada Soy panzone Loco Con esto así No me la acabo Pero nosotros Somos de labios grandes Como que también Me quedaría bien A alguien con labios chiquitos Así como Chomolice Se lo ponemos a mí Ah, estaría bien Padre Santísimo Pero quedan bonitos Ese color me gustó Está bonito ¿Cómo se llama este? Y refrescan bastante bien Luego aquí traemos Aquí hay otros Ahí están Miren Se ven preciosos Este color me encanta Pero no dice Si es mate o no Gracias Trae su lápiz Mami Ya That's the thing Y ya di por la lengua Mira Julie, prende la luz Julie, turn on the light Trae su lápiz Julie climbs on that thing Perfilador de labios Ay, qué lindo Mira Sí Se ve bonito Como que primero te Con esto Delinean los labios Y ya te pones encima el gloss ¿No? Uh-huh Y traen todos los colores Mira, yo digo que este A mí se me hizo más grande la venga Yo digo que este Pero se ve bonito ¿No? Este Y es que como que ahora anda de moda Oh my God Sí Yo lo usé aquí por donde se ve Susy ¿Pero cómo se usa? Yo digo que así este Barriéndote el color, ¿no? Sí Like It blends in It blends in the color Para que no te quede nada más en la línea Oh No sale nada de aquí No Oh my God También se te hincha la boca Así que vamos a ver con un labio bien hinchado No manches, ahora sí se pasó Mira ¿Qué? ¿Lipster? Esto funciona, amigos Sí Si quieren tener labios hinchados Estaría bien, ¿eh? Que se los pongan Contorno Define Contorno Agua O pronto la echilamos y me ven más grandes ¿Qué te pasa? ¿Ves algo raro en mí? ¿Qué es que te... Que estaban echando los labios, no? ¿Qué es? ¿Sí o no? Se han un poquito más... Más carloso, ¿no? No, pero se los hincharon los labios También a ellos se los hincharon ¿Se me hincharon? Pero a mí más, ¿no? Sí ¿La me hice? No Se va a refrescar los labios Se te hinchan los labios Ok, ya se me hinchan Para cómo te verías, Ben Bon Ben Bon Miren, amigos, esto... Para empezar, ya se la... Me echa, me recibe Se va sin pedirme permiso Es como si yo no fuera nada de ella Sí ¿Eso es así? Todos aquí intrigados con la novela Sí Mira, está bebiendo No, espérate ¿Sabes lo peor de todo, doña Linda? Espérate, espérate ¿Qué? No estoy muy... Que quiero volver a traicionar con usted ¡Shh! ¡Hijo de su madre! ¡Shh! ¡No! ¡Ve con la mamá! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Uhh! Quiere dobletear Mira, 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 mira ¡Es tan grande, doña Linda! ¡Tan grande! ¿Qué me alcanza hasta para darle un poco a la mamá? ¡No manches! ¿Cómo va a ser eso posible? No, no, no ¡Uy! La canción, la canción Sí Mira, una vez Mira, mira, la mamá Sí, ya se las entregó ¿Ya? Ya Se las prestó, no más ¿Cuándo? Apenas, en este capítulo Un préstamo No, no, no Se pasa, eh No, no No Esto no es, no No es de Dios Esto es insecto ¡Ay! Me alegra bastante Nunca he usado un gorro de esos Porque ya no hace frío ¡No! ¡Vaya! ¡Qué frío va a ser! Con trabajo Las chamarras que me están, este Empolvando ahí Parezco Parece gorrito ¿Gorrito de qué? Ya sabrá No sé, me veo rara ¿Qué te anda intensa hoy? Ah, yo sí Me hace mal a mí Creo que se hinchó mucho los lábios Sí Parezco la Kylie Me veo rara No, yo sí me veo bien Sí, hombre No sé No, nunca me había usado uno por eso Se van a ir a traer este La marqueta, como dicen aquí Despensa O marqueta es otra cosa Sí Es lo mismo, ¿eh? Dice Hace mucho frío Hace un vientazo Sí Está caliente ¿Por qué te da la calefacción? Oh, ¿suprendiste el aire? Ya ratísimo, papi Desde mediodía Sí, luego que yo me estaba muriendo Dice Dice, yo me estaba muriendo de frío Dice, por eso me metí a bañar Me dice, oh, es que allá con el agua calientita Le digo, ay, tita, por Dios Sí, es que con el agua calientita Y luego saliste al congelamiento Le digo, no, hombre Dime, prenda ahí Sí, pero ya me enseñó Ya me enseñó Porque sí, hombre Estaba recogiendo unas cosas Y con el fríazo ahí No, hombre, estaba arropada Sí Estaba arropada Estaba con la cubierta Sí, porque tenía frío Ay, señor ¿Está lista, ven? Vámonos Ya se durmió a mí y tú Tenía sueño, eso era todo Tenía sueño, mi bebé No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Y Abby también ya está lista Para irse a la tienda Pero yo también quiero ir Yo también ¿O le pusiste leggings a Ole? Mmm, bello Oh Yo le pusiste a Ole ¿Tú te las pusiste? Uh-huh Yo le pusí a Home Depot Amigos, llegamos aquí primeramente Vamos a pasar a Home Depot Vamos a ir a muchas tiendas ¿A muchas? ¿A cuántas? Ah, no, no Y son muchas, eh Alcanzamos a llegar de pura suerte, amigos Están ya cerrando en el último minuto ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Eh? ¿En cinco minutos todo esto? Todo agarrado, todo eso agarrado Sí Y aquí ya traía más, mira De esta, pero Pero es que ahí ese pedazo está grande Y bueno Ahora Ya llegamos por aquí a la A la Vallarta Venimos a comprar algo Para comer Y aparte para hacer unas botanas, no Sí Vamos a hacer chicharrones preparados Y vamos a hacer unos estiques Y vamos a hacer unos estiques Y elotes ¿Elotes? ¿Elotes? No, casi lo mismo, ¿no? Sí Nada más que el elote pues Todo completo Y el estique son unos granitos nada más Sí Y con caldito Caldito Tienen que hervir Están los carritos Miren, amigos Por aquí encontramos las galletas Las sortidas estas que nos gustan Y bueno, por acá encontramos los chicharrones ¿Qué más? Los elotes para los estiques El pan para el cafecito La, este... Mañana les pienso hacer unos chilaquiles Así que aquí llevamos tortillas doradas Sí En Oaxaca Van a ver mañana espectaculares No, no hay límite de cosas, ¿no? No hay límite de cosas, ¿no? No hay límite de cosas Y esta para los estiques La mera que rifa ya en México Es la mera buena Sí Sí Ok Me trajo chocomía Me trajo chocomía Amigos Ya llegaron Ya me trajeron un pan Me comí un pan con leche Sí Y tengo como que un poquito de compacción Pero nada ¿Le cambiaste la pila o no? No, ya está ¿Eso? Ah, sí, es la mera Sí Hoy he tenido un poco de incomodidad Dice que hay contracciones Pero nada Nada Seguimos cuidando A este muchacho que se va a desear demasiado ¿Qué dices? Te digo que... ¿Se cotiza? Se cotiza en el machín No es esto Más, me voy a contar Venga, les voy a contar ¿Y este? Ok, amigo Le quiero hacer una bromatita De que se me rompió la fuente Que se me rompió Espeta ¿Cómo? Está preocupada Porque mi chico tenía Las contracciones distintas Pero... para que vaya a lograr que la labor de parto pase así que no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo para grabarla no sé cómo hacerlo para simular o sea creo que me voy a mojar aquí así ahorita ya van a ver ustedes yo creo que aquí está bien pero las voy a poner un poquito más cinco horitas nada más quiero tengo par de helado en salir aquí voy a poner que no me enseguida te va a dar el infarto te va a dar el infarto me voy a mojar hasta los calzones te va a dar el infarto no sé si me veo ¡Ven! 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 ¿Por qué? ¡Ja, ja! ¡Ya rompiste el juego! ¡Ja, ja! ¡Ya rompiste el juego! ¡Ja, ja! 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 ¡Ven! ¡No sé dónde está! ¡Ja, ja! ¡Ven, tita! ¡Ayúdame! ¡Júramelo! ¡Me duele aquí! ¡No me estás haciendo ninguna broma! ¡No! ¡No me estás haciendo ninguna broma! ¡No! ¡Ven! 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde va? Es que... ¡Ahora no puedo mover! ¡Ven! 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 ¡No, no! ¡Evelina! ¡Por favor! ¡Vente! ¡Ven! 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 ¡Es que me duele! ¡Sí! ¡Que duele! ¡Sí! ¿Qué necesitas mami? Ya necesito... ¡Hi! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¡Si duele! Es que... ¿Una pijama o algo... No padre, para que te pongas una ropa, pues ya nos vamos a ir. Ay Dios. Ay Dios. Ay wey. Es que mira, ya se siente. ¿Qué hago? ¿Tú? ¿Aquí te lo avientas o qué? Ay Dios. Ya ver, un nervio que me cae. Mamma mia. Eh, ve. Lo bueno es que esta clara. Y que malo que... No, no es broma, eh. Si es broma. No manches, me espalte. Si es que esta samba. No manches, me espalte. Si es que esta samba. Oja. Si. No se, mire. No, no. No, no, no. No, no, no. Qué tira ahí, eh. Tengo mucho cuidado. Ay. Cámara escondida. No, no, no. Ay Dios mio. Ahora tita, cada vez que la haganlo se va a asomar a ver si no esta la cámara ahí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya había hablado! ¡Ulice! ¡Ulice! ¿Dónde estabas? Yo estaba tirando la basura y yo... ¡No! Ya no sabes si creerme o no. ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ulice! 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 ¡No! ¡No! ¡La Oli la oí porque empezó a tocar! ¡La Oli nomás miraba! ¡Que se hizo pipí mi mamá! ¡Una sojote! A ver si puedo estar jugando o no. ¡Ay, Dios mío! No, pero a mí primero me dan dolores y luego se me rompió. ¡Ah! Pues yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¡Me gritó! ¡Tenpa! ¡Me faltaste! ¡Me faltaste! ¡Iba a agarrar el carro y no llamó a él! ¡Vamos, Sofía! Y yo, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos así, Tita? ¡Abarriate la paleta! ¡Oh, hombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Salió buena, eh! ¡Salió buena! ¡Me la has creído! ¡Y cómo la vamos así! ¡Ya está el rapido! ¡Vamos a ver que me cuide notar! ¿Cómo le voy a limpiar? Pues en el trapeador, hija. ¿Vas a limpiar tú? ¡Salió! ¡Y cómo le hicí! ¡Me mojé con eso! ¡Aquí me echó así! ¡No crees! ¡Yo vi el agua ahí y dije, ya rompió! ¡Y casi no se ve! ¿Qué? No pues, pero lo vi mojado. ¿Y qué te ves que lo viste mojado? ¿Y qué te ves que lo viste mojado? ¡Ya rompí! ¡A ver cómo me veo yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ala, chico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo dije que ya tiene el niño de cohera! ¡Por eso que... ¡No! ¡Me lo juro! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues! ¡Corriendo! ¡Ay! ¡No, pero ya lo viste! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Sí! ¡Parejo! ¡Pero mi abismo a primero dónde se va a desmayarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se desmayan, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese va a ser su nuevo lema de hoy, espérame, 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 no, y yo no sé si tu mamá es así como yo, pero que agarro de repente y le digo, iiii, así soy yo, pero no es nada, es como, iiii, se acabó la leche, así soy yo también, luego mi papi, me espantas, pendejo, ay Dios mío, ay no, me espantaste, que ya, te lo juro me imaginé ya de tener el bebé ahí colgando, ya con la cabeza, se la queda así, no hay que escuchen, tina, me espanté, mira, mira, cuanta agua, si, oh my god, ya, yo la llamo Emi Chorón, y allá nomás, pues yo me vine corriendo y ve, que le pasó, y cuando vio el agua ya rompió fuente, y me dice, ya rompiste el agua, y yo, ya me quiero ver con que ojos, pues no creo que se vio mucho, pero vamos a ver, ya se vio su propio piel, que nombre, que chistoso bebé, ya rompiste el agua, ya rompiste el agua, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver, hasta la maleta, vino por la maleta, se dio la vuelta, hasta Ulises me la creyó, y ahora si hasta a mi me la hiciste, y es que me paré de la mesa y les dije, siento algo aquí, y ahora estaba ahí, y me dijo, no vas a entrar al baño, y no, no, ahorita, con razón, me preguntaste que si no iba a entrar al baño, A ver, ya te vas a dormir, ya te vas a dormir, es la que se da el susto, antes de irse a dormir, así, No, ahorita vamos a tomar agua con azúcar, ya rompiste, me moría con las caras de, ya rompiste, y ya, ya montes la olis, y allá, y yo, oye, pero dos bromas, Ay, no No, pero me la hizo, eh, buena ¿Se la vas a cobrar? No No Lo hicimos Después de la vero mamacabra Que acabo de hacer Me la quité de la maquillaje Pero me quedo bien negro aquí abajo Tengo que parar de lavarme la cara todavía Después de la vero mamacabra, amigos Llegó la hora de dormir En esta casa Sin embargo, Tutu se acaba de parar Se levantó, miren Hoy no salimos a ningún lado ¿Verdad, mami? Mañana vamos a irnos Debajo estoy yo Tengo un poco de dolor de cabeza No sé qué tengo Miren la panzota Aún nada Ahí la sigo teniendo Pero bueno, este Mañana vamos a grabar Un poquito más temprano Empezamos tarde, como les dije El mole estuvo riquísimo ¿Qué tal? Que mañana se va a reciclar ese ¿Se mole? Sí, con las emoladitas ¿Qué tal la comida de hoy? I feel my head Peppa, Peppa, but I feel my head Sí I feel my head Anda blandina esta muchacha ¿Ve esto de mí con Tita? No No, tía Ah, no, tu mamá ve con Tita No Oye, a mi mamá le decía Tita Lo que decía era abuelito Le decía Tita Tita, ajá ¿Y a Tita cómo le dices? Tita Dark girl Y en la mañana se levanta Huestita Huestita Un tatita Ya Ya vamos a dormir, amigos Vamos a despedir este videito Espero que hayan disfrutado Este video con nosotros Que se hayan reído tanto Como nosotros Y que hayan pasado mal momento Nada de lo que haces aquí Se hizo para ofender a nadie Ni para hacer sentir mal a nadie Papi, papi Sí, mi amor Mi bebé Mi bebé, miren Todo es entretenimiento puro Haciendo un joya de lo que tiene aquí en la cama Nada de hacerle daño a nadie Ni nada Todo es para divertirnos un rato Y relajarnos Porque la vida de por sí Es dura Triste Aburrida Y a veces Estresante De verdad Puede ser No todo el tiempo Pero todavía necesitamos un momentito ¿No? De relajación Y de risa Así que bueno Me voy a dormir Esperando que mañana hay alguna novedad con este bebé Y que sea lo que Dios quiera Les mando Un besito en alma a todos Por todo el apoyo que me dan Es por todo Dios les bendiga Y nos vemos Bye Y nos vemos Y nos vemos Un tanto estoy Y nos vemos Hasta Bye